Y todos ustedes vean la fuerza que estamos haciendo. Y tenemos aquí alguien que cuando yo le dije, esto es para servirte, me dijo, no, yo soy el que les va a servir. Ustedes me pagan porque les sirva. Así es que si le va a ir mal, no sabe a quién escogió de patrones. Pero bueno, si él dice, pues nosotros vamos a aprovechar. El verdadero motivo es ese, la unión entre las cámaras de comercio trabajando con un fin común. En que el comercio de Baja California y la ciudadanía viva mejor, esté mejor y nosotros hacer lo que sabemos hacer, comercio. Nosotros no sabemos, somos entidades políticas, todos, pero totalmente apartidistas, no estamos con nadie. Queremos que cámaras de comercio y sus confederaciones, el reglamento, los estatutos vigentes de sus instituciones y las disposiciones de que ellos emanan. Desempeñando leal e institucionalmente el apoyo a la vicepresidencia regional de la zona noroeste de Baja California y México, así como los intereses del comercio organizado que ustedes les representan. Si así lo hicieran, por favor, si así lo hicieran, que el comercio organizado afiliado del Estado de California os lo premie o en su caso de lo contrario se los demandan. Muchas felicidades y ánimo.